Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, reunido allá en la congregación que pastore el reverendo Josiel Elizondo y todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos allá en Puebla, México, hoy sábado 19 de noviembre de este año 2022, y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet en este día y también los que se estarán reuniendo en la noche y los que se reunieron en la mañanita temprano también, un saludo para todos ellos también en esta mañana. Nos dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, verso 22, «Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belsebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin». Escribe Apocalipsis 17, del 11 al 18. «Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa». Pueden tomar asiento los que están de pie y vamos a detenernos un momentito allí y vamos a leer en el mensaje «La hora es venida», predicado por el reverendo Willem Brannan, el 15 de abril de 1951, dice en la página 8, dice «Una ocasión, los hijos hebreos, cuando ellos fueron transportados hacia Babilonia, escuche, el tiempo vino cuando ellos tenían que pararse por lo que era correcto. El rey había hecho una proclamación, y él dijo que cualquiera que no se inclinara a esta imagen debería ser arrojado al fuego ardiente. El tiempo vino para que Sadrach, Mesach y Abednego mostraran sus colores, su fe en Dios. Así que ellos le voltearon su espalda a la imagen. Ellos dijeron «Nuestro Dios puede liberarnos del horno ardiente, pero nunca nos inclinaremos a cualquiera de sus imágenes». Allí estaba eso. Hubo un tiempo, la temporada estaba allí. Así que entonces el tiempo vino que cuando él iba a arrojarlos al horno ardiente, quemar esa religión y sacarla de ellos. Eso es lo que el diablo trata de hacer todo el tiempo, quemarle con algo, hacer que usted esté más enfermo cuando sea orado por usted, hacerlo pensar que ha perdido su experiencia con Dios. Él le está mintiendo. El tiempo viene cuando usted tiene que pararse en la palabra de Dios, pararse solo. Pero cuando venga ese tiempo, párese. Tiene que haber un tiempo en que tenga que separarse a sí mismo entre sus sentimientos y su fe. Ese es el tiempo que es en esta noche. El tiempo vino cuando esos hijos hebreos tuvieron que sellar su testimonio por un fuego ardiente. Yo puedo verles esa mañana. Veamos eso inmediatamente. Yo puedo verlos esa mañana. Había venido un gran tiempo en Babilonia. El rey dijo, «Ahora miren, tenemos aquí algunos fanáticos y ellos nos están causando un pequeño problema con su religión. Así que construiremos un horno de fuego aquí y lo calentaremos siete veces más que lo que jamás haya estado caliente. Y los quemaremos y sacaremos eso de ellos. ¿Podría usted imaginarse quemando al Espíritu Santo y sacarlo de un hombre? No puede ser hecho. Note, yo puedo ver al rey sentarse a sí mismo sobre un trono. El tiempo vino. Ellos quemaron a esos hijos hebreos. Los pusieron enfrente de allí y comenzaron a caminar hacia una plataforma donde ellos iban a caer hacia este gran horno. Yo puedo escuchar a Sadrach decirle a Mesash, «Hey, ¿tú seguro que oraste bien?» A veces cuando Satán enciende el calor, tenemos que detenernos y examinar. «Señor, ¿verdaderamente te creo?» Yo puedo escuchar a Sadrach decir, «Sí, todo está orado ahora». Él dijo, «¿Quieres echarte para atrás, muchacho?» No, vamos entonces dispuestos a sellar nuestro testimonio con nuestra propia vida. Estamos listos ahora. Yo puedo escuchar al rey Nabucodonosor decir, «Ahora, si ustedes se inclinan a la imagen, yo quitaré eso». No, hemos tomado nuestro camino con los pocos despreciados del Señor. Voy a continuar con eso. El tiempo vino para las decisiones. Solo quedaban unos cuantos minutos. Muchos de ustedes están aquí sentados en esta noche en esa misma condición. Problemas del corazón, problemas del corazón, atados en esas sillas y sobre esas muletas y cosas. Solo quedan unos cuantos minutos en esta reunión. Haga sus decisiones. El tiempo ha venido para que usted haga eso o usted va a creer lo que yo le he dicho, que es la verdad y que Dios lo ha escrito en su Biblia o caminará alejándose en la misma condición. Pero el tiempo ha venido. Puedo oírle decir, «Muy bien, que sigan caminando». El calor comenzó a ponerse más malo. No se preocupe. Si usted le acepta a él en esta noche como su sanador, Satán pondrá el calor sobre usted mañana. No se preocupe acerca de eso. Sí, señor. Ellos comenzaron a caminar un poquito más lejos. Yo puedo oír a él decir, «¿Estás seguro de que has orado?» Sí. Muy bien. Se pararon allí en los escalones en uno de ellos. Ellos comenzaron a sentir desmayo. Como que ellos iban a entrar. En unos cuantos minutos puedo ver a esos guardias con sus lanzas listos para empujarlos hacia el horno ardiente que estaba siete veces más caliente que lo que jamás estuvo. Note, estamos dibujando un cuadro terriblemente oscuro aquí. Volteemos nuestra cámara por este lado. O siempre cuando hay alguna cosa aconteciendo aquí, hay algo aconteciendo allá arriba. Siempre hay dos lados de eso. Usted sabe, cuando Satán está en el trabajo, Jesús lo está también. Aún a quien usted permita su fe, así es en la manera en que va a irse. Désela a Cristo. Ve, lo que dice él allí, de aún a quien usted permita su fe. O sea, si le da la fe al diablo a Satanás o se la da al Señor. Allí ellos querían, el rey Nabucodonosor quería que se postraran. Ahí le estaban, le estarían dando la fe entonces a esa imagen. O sea, al enemigo de Dios, al diablo. Pero ellos estaban dispuestos a sellar su vida por el Señor. Mientras, en esta dirección, usted sabe, puedo verle a él sentado allá arriba en su majestad, sus vestiduras sacerdotales envueltas alrededor de él, mirando hacia abajo. Veo venir a su derecha a un gran ángel. Su nombre es Gabriel, un gran arcángel. Él viene corriendo hacia arriba, sacando su espada, diciendo, Maestro, ¿has mirado hacia Babilonia allá abajo? Tu gente está tomando una posición por ti, aquí abajo. La hora ha venido para que ellos se paren en su posición. Y ellos están tomando una posición. Pero ese montón de gente allí van a ser empujados hacia ese horno ardiente. Déjame ir allá y yo limpiaré la casa. Él escribe Gabriel de su diestra. Creo que él pudiera haberlo hecho, sí señor. Él dijo que él hará que sus ángeles hagan esas cosas. Y yo creo que los ángeles de Dios están acampando alrededor de los que le temen. Puedo escuchar al ángel Gabriel decir, Iré allí abajo y borraré a Babilonia fuera del mapa si tú me dejas ir allí. ¿Los has considerado? Puedo escuchar al maestro decir, Sí, Gabriel, tú eres un ángel maravilloso. Tú me has obedecido y estás a mi diestra desde el día en que te cree. Pero no puedo dejarte ir. Sencillamente no puedo dejarte ir. Y él escribe, Gabriel, Está a la diestra. Nuevamente escribe eso. Entonces veo venir por este otro lado otro ángel. Usted sabe, Dios tiene ángeles en el cielo a sus órdenes. Puedo ver a otro ángel venir y mirarle. Él se desliza. Su nombre es llamado Agenjón. Él se postra. Él tiene el control de todas las aguas. Puedo escucharles decir, Maestro, allí en Babilonia tus hijos están tomando una posición y ellos van a arrojarlos a un horno ardiente en esta mañana. Ellos casi están allí. Y yo me he parado a tu lado, junto a ti desde que tú me creaste. Yo tengo los controles del agua. En la destrucción antediluviana yo rompí las fuentes de lo profundo y barrí la tierra y destruí todo el mundo con agua. Déjame ir allí. En esta mañana yo los desapareceré de la faz de la tierra. Yo creo que él podría haber hecho eso. Usted no. Puedo oírle decir a él, No puedo dejarte ir. Tú has sido un buen ángel, pero no puedo dejarte ir. ¿Los has considerado? Sí, los he estado observando toda la noche. Miren. Perten atención a todos esos detalles. Recuerden que el reino de los gentiles está en una etapa oscura, de noche. Pero los hijos de Dios están en ese nuevo día dispensacional. En la mañana de un nuevo día dispensacional. Sí, los he observado toda la noche. Hermano, sus ojos están sobre el gorrión. Yo sé que él me vigila. Él está vigilándole. Él está viendo cuánta fe usted tiene. ¿Cuánto usted tiene? Él quiere ver qué tipo de posición usted tomará. La hora ha venido ahora. ¿Qué va a hacer usted? Él dijo, yo los he observado toda la noche. He oído cada oración que han orado. Recuerden Apocalipsis 8. El ángel con el incensario de oro. El cual subió con las oraciones. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y él subió a la presencia de Dios con las oraciones. Ya van viendo todo el cuadro allí. Tan glorioso y tan tremendo. Yo los he observado toda la noche. He oído cada oración que han orado. Ustedes ángeles han sido muy buenos ángeles. Pero no puedo dejarles ir. Porque yo mismo voy a ir. Amén. Puedo verle a él levantarse de su asiento. Recuerden que eso es. El trono donde él ha estado haciendo intercesión por dos mil años. Y una vez que él se levanta de ese trono. Ya el trono se convierte en juicio. Puedo verle a él levantarse de su asiento. Las ropas sacerdotales alrededor de él. Puedo verle a él decir. Ven aquí viento del este. Viento del oeste. Norte y sur. Todo le obedece. Puedo escucharle. Vengan aquí. Esa grande cabeza blanca de trueno. Allá lejos. ¿A dónde está? Es el ángel fuerte de Apocalipsis 10. Que viene con ese libro abierto. En su mano. Y. Recuerden que ese es. El título. De propiedad. Y. Ese es el que clama. Como un león. Y cuando. Clama siete truenos emite sus voces. Lo cual. Lo vemos allí. En Apocalipsis capítulo. 10. La venida. De ese ángel fuerte. Puedo escucharle. Vengan aquí. Esa grande cabeza blanca de trueno. Allá lejos. ¿A dónde está? Puedo ver. Puedo verle a él. Envolverse. Hasta su trono. Ponerse. Pararse allí. O. Estirarse. Y agarrar. Y agarrar. De ese relámpago zigzagueante. Pasar junto al árbol de vida. Y coger un pino. ¿Qué es lo que sucede? Voy a Babilonia. En esta mañana. Mis hijos han tomado una posición. Y yo también voy a pararme. Por ellos. Miren. Qué tremenda revelación allí. Nos está mostrando el hermano Brana. De lo que sería. La venida del Señor. La segunda venida del Señor. En la mañana. De un nuevo día dispensacional. Y todo eso por sus hijos. Todo eso es por usted y por mí. Que hemos tomado una posición correcta. La cual es nuestra fe. Nuestra fe en la segunda venida del Señor. Conforme a como está precursado por el reverendo. Wiren Barombrana. Sigue diciendo donde nos detuvimos. Vamos a detenernos allí un momento. Y vamos a continuar acá en San Marcos. Capítulo 3. Nos quedamos en el verso 28. Sigue diciendo. De cierto os digo. Que todos los pecados serán perdonados. A los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera. Que blasfeme. Contra el Espíritu Santo. No tiene jamás perdón. Sino que ese reo. De juicio. Eterno. Porque ellos habían dicho. Tiene espíritu inmundo. Y él ahí dibuja. Donde dice. Contra el Espíritu Santo. Dibuja una línea. Con una flecha. Hacia. Un dibujo. De piedra angular. Y las edades. Y la flecha está. Hacia la piedra angular. O sea. Que en la piedra angular. Estaría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En medio. De su iglesia. Y vamos a ver aquí. Más adelante algo. Miren. En el mensaje. Bienaventurados. Los que no vieron. Y creyeron. Predicado el 12 de enero del 75. Dice. Si uno se pone a hablar en contra. Ahí es. Que viene la causa. Para ser borrado. Cualquier nombre. Porque al hablar en contra. De algo. Que no entiende. Siendo la verdad. Siendo la verdad. Ahí es que se entra. En la blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Por eso. Cuando uno no entiende. Una cosa. Se calla la boca. Y lo hace mejor. Dice la Biblia. Que en las muchas palabras. Siempre. Hay pecado. Proverbios 10. 19. Y uno de los. Pecados más grandes. Sería. El más grande de todos. Blasfemar. Al Espíritu Santo. Anoche leímos. Una parte allí. De. Ya ha salido el sol. Donde. Él. Decía. Cállese la boca. Algo así. Calle la boca. De los que. Hablaban. Le hablaban a esa águila. Y. Él decía. Calla. Callate la boca. Ya ha salido el sol. Leímos eso ayer. Entonces vemos que cualquier persona. Aunque esté escrito ahí. Puede ser borrado. Si cae. En esa falta. En el mensaje de Dios el creador. Predicado el 5 de febrero. Del 76. Aquí en Puerto Rico. Dice. Por eso. Seamos. Reverentes. Delante de él. Porque. Él está en forma de mensaje. En forma. De. Enseñanza. En medio de su pueblo. Como él prometió. Y él. Se está dando a conocer. A nosotros. En el libro de citas. Nos dice. En la página. 151. En el párrafo. 350. Dice. Así. Él. Hallamos. Y entonces él escribe. Porque dice. El mano. Así. Él. Tres puntos suspensivos. Y él escribe ahí. El enviado. O sea. Así. Él. Enviado. Hallamos que cuando un hombre. Viene enviado de Dios. Ordenado de Dios. Con el verdadero. Así dice el Señor. El mensaje. Y el mensajero. Son uno. Y el mismo. Y el mismo. Porque él es enviado. Para representar. Así dice el Señor. Palabra por palabra. Así que él. Y su mensaje. Son el mismo. Un hombre denominacional. Debajo de auspicios denominacionales. Él. Y la iglesia. Son el uno. Un teólogo. Debajo de teología. Hecha por alguna denominación. Él y su mensaje. Son uno. Iglesia de teología. Un teólogo. Eso es. Eso es correctamente. Entonces. Cuando un hombre. Viene con así. Dice el Señor. Él. Y el mensaje. Son uno. Y cuando él ya vino. Con así. Dice el Señor. Él y su mensaje. Se hicieron uno. Exactamente como Jesús. Cuando él vino. Él fue la palabra. San Juan uno. Así que. La palabra de Dios. Y el mensajero de la edad. Fueron. La misma cosa. Todo el tiempo. Ahora. Ven ustedes. A donde estoy tratando de llegar. He hablado con ustedes. Bastante claramente. Esta mañana. No ven la autoridad. Del Dios viviente. En la iglesia viviente. La novia. En la lombia. Los enfermos son curados. Los muertos son levantados. Los cojos andan. Los ciegos ven. El evangelio sale. En su poder. Porque el mensaje. Y el mensajero. Son el mismo. La palabra. Está. En la iglesia. En la persona. Y él escribe al lado. Del mensajero. Y dibuja allí. Una pirámide. Y. Las edades. Sigue diciendo. Él se está dando. Acá. En el mensaje. Dios el creador. Él se está dando. A conocer a su pueblo. Por eso. Nada. Hablemos en contra. En ningún momento. Lo que no entendamos. Nos callamos la boca. Porque cualquiera. Puede cruzar la línea. Porque. Esta. No es obra. De ningún hombre. Sino que es obra. La obra. Del mismo señor. Ahora. En la forma. Que él. Se está moviendo. Y es. La dispensación. ¿De quién? Del. Espíritu Santo. Y recuerden. Allí. En San Marcos. Él dibujó. En. La piedra angular. Una flecha. Donde. Él habla. De que. Una blasfemia. Cualquier blasfemia. Contra el Espíritu Santo. No será perdonado. Ni en este siglo. Ni en el venidero. Ni en el juicio eterno. O sea. Ni en el venidero. En otras. En otras. Lugares. Y dibuja. Hacia la piedra angular. Porque estamos. En la dispensación. Del Espíritu Santo. Y es. El tiempo. Donde cualquiera. Puede caer. En la blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Y no tiene. Ni perdón. En este tiempo. Ni en ningún tiempo. No tiene perdón. Ni en este juicio. Que vino. Espiritualmente. Ahí sale condenado. Juzgado. Y condenado. Y no tendrá perdón. En el juicio. Que ha de venir allá. Es literal. Por eso es que allí. En el verso 21. Del capítulo 3. De San Marcos. Él dice. De. El juicio eterno. O sea. Ese juicio. Que vendrá. Al final. Y aquí nos habla. Que en ese juicio. Literal. Allí también. No tendrá perdón. Tampoco. Allí también. Saldrá culpable. No tiene perdón. En ningún tiempo. Por lo tanto. Como salga acá. Sale. Allá. Y en el mensaje. Juntando los escogidos. Página. Predicado. El 30 de enero. Del 82. En Valencia. Dice. Sabemos. Que cualquiera. Que señala. La obra de Dios. Como una obra. Del diablo. Corre el peligro. De blasfemar. Al Espíritu Santo. Que está haciendo. Esa obra. Muchas personas. Dijeron. Es un espíritu malo. Es el espíritu de Bersebú. Pero. Es el espíritu de Dios. Y así. En varias ocasiones. Señalaban. A Jesús. Y. También. Al reverendo. William Brown. Abraham. Y miren. Aquí. En este mismo mensaje. La hora. Es venida. Miren. Quien estaba. Obrando. En la vida. Del hermano. Abraham. Y. Muchas personas. No se daban cuenta. Que. O no se dieron cuenta. Que. Era. El espíritu del señor. El espíritu santo. El que estaba. O parando allí. Y muchos. Blasfemaron. Contra el espíritu santo. En. El cual estaba. En el hermano. Obrano. Y pensaban. Que hablando. Mal del hermano. Obrano. Era al hermano. Obrano. En el que estaban. Hablándole mal. Era él. Que era a él. Y era. Al espíritu santo. Como cuando. Le tiró. La puerta. En la cara. La esposa. Del hermano. Obrano. En una ocasión. Porque no. Regañó. A su hijo. José. Por algo. Que había hecho. Él. No. Le puso cuidado. A eso. Pero a Dios. No le gustó eso. Porque era. El espíritu santo. El que estaba. En el hermano. Obrano. Y ustedes saben. Esa historia. Dice la página 14. De la hora. De la hora es venida. Dice el hermano. Obrano. Ahora mire. Haga esto. En esta vez. Pablo dijo. Seguidme a mí. Como yo sigo a Cristo. Si el espíritu de Dios. Quien vino a mí. Esa noche. Y dijo. Que yo nací en este mundo. Para orar por los enfermos. Él escribe. Ese. O sea. Espíritu santo. De que yo iba a orar. Por los enfermos. Por todo el mundo. Vean. Quien fue. El que fue. Y visitó. Al hermano. Obrano. El que fue. Esa noche. Y le habló. Todas las cosas. Que le dijo. Fue. El espíritu santo. Estoy haciendo uno de. Un viaje. Que prácticamente. Cubre. El mundo. Ahora. Y él dijo. Que así como yo oré. Por los enfermos. Que no diga algo más. Acerca de eso. La Biblia dice. Si ellos pusieran las manos. Sobre los enfermos. Sanarán. Jesús envió su palabra. Y sanó al enfermo. En muchas formas. Entonces. Cuando yo lo interrogué. Le dije. Que ellos no me creerían. Él dijo. Se te serán dadas dos señales. Así como el profeta. Moisés. Se le fueron dadas dos señales. Ahora. Eso no fue. Una cosa fácil. Para mí. El decirlo. Porque eso era. Yo tenía que tomar. A ese ángel. Por. A ese ángel. En su palabra. Y yo lo tomé. A él. En su palabra. Y él. Lo ha confirmado. De igual manera. Y él escribe. Ángel. Y escribe. El ángel. Es igual. El espíritu santo. Y así como yo le amo a ustedes. Gente aquí. Y deseo ver. Y saber. Que usted. Está cerca a nosotros. Y viniendo aquí. Esos que han estado enfermos. Y estar allí. En esas. En son. 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 Y alrededor de allí. Tratando de desprenderse. De tuberculosis. Y enfermedades. Mi corazón. Va. Hacia ustedes. Cómo es que yo quiero verle sano. Por favor. Crea esto. En esta noche. Si Jesucristo estuviera aquí. Si él estuviera aquí. Y ofreciera oración. Por toda esta multitud. Y que ustedes. Cada uno. Creyeran. Eso. En un acuerdo. Dios sanaría. A cada persona. En el edificio. Él lo hará. O sea. Recuerden. Que eso. Estar ocurriendo. En. Esa etapa ya final. Del cumplimiento. De la visión de la carpa. En donde. Estarían siendo. Sanadas. Miles de personas. De cualquier condición. Y. La. Condición más grande. Que será sanada. Un ser humano. En un ser humano. En un grupo de escogidos. Los cuales. Se han parado. Y han tomado. Una posición de fe. En su venida. Es. La sanación. De su cuerpo. O sea. Dios les dará. Un cuerpo eterno. Y glorificado. Y ahí será. Una. Sanidad. Total. Porque cada uno. Estará. En mutuo cuerpo. En un solo acuerdo. Como lo. Tuvieron allí. Los 120. En. El aposento alto. El día de Pentecostés. Miren. En el evangelio. Según San Mateo. Capítulo. 26. Verso 63. Nos dice. Más Jesús. Callaba. Entonces. El sumo sacerdote. Le dijo. Te conjuro. Por el Dios viviente. Que nos diga. Si eres tú. El Cristo. El hijo de Dios. Jesús le dijo. Tú lo has dicho. Y además. Os digo. Que desde ahora. Veréis. Al hijo del hombre. Sentado a la diestra. Del poder. De Dios. Y viniendo en las nubes. Del cielo. Miren. Donde Jesús. Estaría sentado. A la diestra. Del poder. De Dios. Y viniendo en las nubes. Del cielo. Y ahí. Nos habla. Y escribe. En el lado. Apocalipsis 10. Del 1 al 11. Y 11. Del 3 al 7. Que es. La venida del hijo del hombre. Con sus ángeles. Y si van. Al. Libro de citas. En la página. 150. Vamos a ver aquí. 127. Corrijo. Párrafo 127. Eso es de la página. 16. O 17. Página 17. Dice. Párrafo 127. Dice. Sentado a la mano derecha. De la majestad. ¿Qué quiere decir mano derecha? No que Dios tiene una mano derecha. Y que alguien está sentado en ella. Mano derecha significa el poder y autoridad. Tiene la autoridad de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y él escribe la mano derecha. Es igual. Poder. Autoridad. Y dibujó una pirámide. Y en la pirámide abajo escribe. Miguel. O sea era el cángel. Miguel. Y recuerden. Que. Miguel. El hermano grande dice allí. Miguel era Cristo. Y acá nos está diciendo. Que veréis al hijo del hombre sentado. A la diestra. Del poder de Dios. Y viniendo en las nubes del cielo. Ahí nos muestra. Su segunda venida. Recuerden que en el monte de la transfiguración. Fueron vistos. A Jesús. Y acá. A cada lado. Moisés y Elías. Los cuales representan. Los arcángeles. Miguel y Gabriel. Vieron. Pero. Al final. Luego. De ver. Todo eso. Lo cual representaba allí. El. Como Dios estaba allí. Mostrando. Lo que sería. El cumplimiento. De la segunda venida. Del hijo del hombre. Con sus ángeles. Vieron. A Jesús solo. Sigue diciendo. El verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo. Habla afemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo. Habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondió. Y respondiendo ellos dijeron. Es reo de muerte. Miren. Cómo eso. Va a ocasionar. Que. En el fin del tiempo también. En esa manifestación. De la venida del hijo del hombre. En esa etapa. De. El cumplimiento. De los dos olivos. De Moisés y Elías. Va a haber. Algo. Que los va a motivar. Y. Los va a convencerse. A ellos mismos. De que es. Serían reos. De muerte. Lo vemos allí. En Apocalipsis capítulo 11. Verso. Tres en adelante. Que cuando ellos. Hubieron acabado su testimonio. La bestia que sube. Hará guerra contra ellos. Y los matará. Y ahí reúne. En esos. Pequeños versos. Un sinnúmero de eventos. Que estarían ocurriendo. Los cuales. Los vemos. En algunas ocasiones. En sueños. Mostrados. A través de los hermanos. Allí. En el tiempo del hermano Branan. Como la hermana que soñó. Ese sueño. Cuando. El hermano Branan. Se estuviera bajando de un carro. Dice que. Esa iglesia. Preparará todo. O sea. Que es. En medio de. Una actividad. O algo así. En donde. Eso. Estaría siendo cumplido. O. En alguna manera. Alguna forma. Eso se estará cumpliendo. Como Dios le mostró. Allí. En ese sueño. Porque él dijo. Que el Espíritu Santo. Dijo. Eso no es ahora. Eso será. Más adelante. O sea. Que. Habrá algo. Que ellos. Tendrán. Esa unción. De la quinta dimensión. Comandados. Por el diablo. Por Satanás. Los cuales. Ungirán. A esas personas. Para cometer. Ese asesinato. Lo mismo que ocurrió. En el tiempo. De Caín. El cual. Mató a su hermano. Abel. O sea. Sigue siendo el mismo. Homicida. Y son personas que ya. Al darse cuenta. Que ya no tienen. Oportunidad. O aún. Ni dándose cuenta. Su nombre. Su nombre. Entonces. Es borrado. Puede haber una mezcla ahí. Entre los. Que no están escritos. Incrédulos. Y. Los. Manufacturados. Que. Su nombre. Está escrito. Están escritos. Pero. Al hacer eso. Serán. Borrados. Todo ese movimiento. Escrito. Puede. Ser. Que. Sean. Inspirados. Esos dos grupos. Porque. Quien conocía bien a Jesús. Judas. Que estaba siempre con él por allí. O sea. Que conocía. Donde se reunían. Conocía. Donde. Estaba. Y todo eso. Y él tenía su nombre escrito en el libro. De la vida. Y. Fíjense en una cosa. Que él. Cuando entregó al Señor. Porque tanto es culpable. El que. Manda matar. Como el que mata. Tanto es culpable. El que maquina. Todo ese plan diabólico. Y todos los que maquinan. En contra. De la obra de Dios. Del Espíritu Santo. Obrando en medio de su pueblo. Son espíritus diabólicos. Que están metidos dentro de esas personas. Y no se dan cuenta. Hasta que. El diablo los deja. Y quedan como una pasa. Todas masticadas. Y ahí se dan cuenta. Lo que han hecho. O sea. Que Judas. Se dio cuenta. Lo que hizo. Estando. Aún. Vivo. Estando. En ese cuerpo. Vivo. Se dio cuenta. Lo que hizo. Y fue. Y se orcó. Se darán cuenta. Todos aquellos que han estado en contra. Del programa divino. En. Este tiempo final. Pero ya será. Demasiado de tarde. Verso 67. Entonces le escupieron el rostro. Y le dieron de puñetazos. Y otros le bofeteaban. Diciendo. Profetízanos. Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Y también para colmo. Burlándose ahí. De. Jesús. Sigue diciendo aquí. Nuestro hermano William. En ese mensaje. Juntando a los escogidos. Dice. No podemos. Confundir las cosas de Dios. Con las cosas del diablo. Tenemos que ser realistas. Y tenemos que enfrentarnos. A la realidad. De lo que Dios ha prometido. Para nuestros días. No podemos estar esquivando. Nuestra responsabilidad. Tenemos que enfrentarla. Porque cada uno de nosotros. Somos responsables. Como individuos. Ante la presencia de Dios. Usted no puede ponerse a decir. Lo que otros digan. Usted tiene que enfrentarse. Usted mismo. A lo que Dios está haciendo. En el tiempo. En que usted vive. Y luego aceptarlo. O rechazarlo. Por eso es que. Nos dice la escritura. Que cada persona. Dará cuenta a Dios. Por sí misma. No podrá decir. Que otro fue. El que lo confundió. O no le dejó. Recibir la verdad. Para su tiempo. Usted es responsable. Porque usted tiene. Libre albedrío. Y ese libre albedrío. Nadie se lo puede quitar. Ni el mismo Dios. Le puede quitar a usted. El libre albedrío. Que él le dio. Porque él le dio. Ese libre albedrío. Esa libertad. Para que usted. Elija. Las cosas de Dios. Pero usted puede aceptarlas. O rechazarlas. O si no le entiende. Como muchas veces. Lo hemos hablado. Y el hermano William. Muchas veces. Callarse la boca. Sigue diciendo. En este otro mensaje. El misterio de la segunda venida de Cristo. Predicado el 22 de junio del 2000. En Chicago dice. Y así como Moisés. No le fue perdonado. Y no le fue permitido. Pasar. A la tierra prometida. Tampoco le será perdonado. A los que se levantarán. En contra. De la segunda venida de Cristo. Ahora. Miren esto. Bien importante. Dice ahora. La segunda venida de Cristo. Tendrá sus diferentes etapas. De lo cual. Hablaremos. En otra ocasión. Y eso será. En el tiempo final. Levantarse. En contra. De la segunda venida de Cristo. Hablar en contra. De la segunda venida de Cristo. Será blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a dejar. Quietecito ahí. Y en otra ocasión. Explicaremos. Desde qué etapa. O en qué fase. De la segunda venida de Cristo. Ya eso contará. Como blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Y ahí lo dejaremos. Quietecito todo eso. Para que en otra ocasión. Dios nos permita. Comprender. Ese misterio ahí. Y está siendo. Dado. A conocer. En estos días finales. Eso. Que él dijo. Que en alguna ocasión. Se daría a conocer. Y se está dando a conocer. Se está hablando. Claramente. Para que entiendan. Desde qué. Parte de ese cumplimiento. Ya cuenta. Como. Blasfemia. Miren lo que dice. El hermano Brana. En la página 22. De. El libro. De citas. Allí nos muestra. En qué etapa. Sería. Miren. En la página. 22. Y ahí nos habla algo. Que lo hemos leído. Varias ocasiones. Y muchas veces. El hermano Willen. Lo ha leído. Pero miren. Como todo eso. Viene a cumplirse. Plenamente. Ya. En estos días. En los cuales. Estamos viviendo. Página 22. Párrafo 183. Dice. El hijo del hombre. Está ahora siendo revelado. Desde el cielo. Escribe. E hijo del hombre. Gracia. Y juicio. Y él escribe. Con elías. Vendrá. Desde un tiempo. Hermano Brana. Es ahora. Y yo deseo. No hacer esto. Tan personal. En esta reunión. Espero que su espíritu. Dentro de usted. Que es dado. Por Dios. Pueda leer. Lo que estoy hablando. El hijo del hombre. Ya ha venido. De su gloria. Y se está revelando. A sí mismo. Por unos cuantos años. Pasados. A su iglesia. En su misericordia. Enseñándoles. Su gran presencia. Haciendo las mismas cosas. Que él hizo. Cuando él estuvo. Aquí en la tierra. Revelándose. A sí mismo. Como él lo hizo. A Abraham. Antes de la destrucción. Él ha venido ahora. En misericordia. Revelándose a sí mismo. A la iglesia. Y él escribe. Ha venido. De su gracia. De su gloria. Ha venido de su gloria. Él ha venido ahora. En misericordia. Revelándose a sí mismo. A la iglesia. Se han reído. Y lo han escarnecido. La siguiente vez. Dibujo una piedrita angular. Y también escribe acá. En la siguiente vez. Dice. En la tercera dispensación. Que se revele a sí mismo. Y también ella escribe. Apocalipsis 19. 11 al 21. Que es la avenida del jinete. Del caballo blanco. De Apocalipsis 19. La siguiente vez. Que él se revele a sí mismo. Será en el juicio. Al mundo. Y al. Y las naciones. Que se olvidaron de Dios. Y pecaron su manera de gracia. Su día de gracia. Escribe. Segunda dispensación. Más bien. Y escribe. Elías y Moisés. Revelado. Del cielo. El hijo del hombre. Y escribe también. El hijo del hombre. Dos veces. Se revela. Y en la 186. Dice. Ella corrió a la ciudad. Y dijo. Vengan a ver. Un hombre. Que me ha dicho. Las cosas que yo hice. No es este el Mesías. Y él nunca hizo eso. Un gentil. Porque. Él lo dejó. Hasta ese día. Eso es lo que dijo aquí. En los días. Cuando el hijo del hombre. Se ha revelado. Del cielo. Se está revelando. Y escribe. En Elías. Se está revelando. A sí mismo. Ahora a la iglesia. Por medio de misericordia. La siguiente vez. Que se revele a sí mismo. Y escribe. En Moisés. Y Elías. Será. En la destrucción. Y escribe. Sexto sello. A quienes rechazaron. El mensaje. Y escribe. Elías. Y Moisés. Sigue diciendo. Nuestro hermano William. Y mientras tanto. O sea. Ahí vamos a ver. Ahí. Ahí. Ahí ya vimos. En qué parte. Y en qué fase. O qué etapa. Como nos dijo. Era allí. Y en otra ocasión. Explicaremos. Desde qué etapa. O en qué fase. De la segunda virilidad de Cristo. Y eso contará. Como blasfemia. Contra el Espíritu Santo. Y ya vimos. Desde qué. Etapa. O desde qué fase. Ya es contado. Como blasfemia. Sigue diciendo. Y mientras tanto. Seamos cuidadosos. Porque la roca. Que es Cristo. En su segunda venida. Nos dará el agua. Del nuevo cuerpo. Así como. En su primera venida. Nos ha dado el agua. Del cuerpo teofánico. De la sexta dimensión. En su segunda venida. Nos dará el agua. Del cuerpo físico. Eterno. Inmortal. Incorruptible. Y glorificado. Ese es el agua. Que nos dará. En este tiempo final. Al final. De. Toda esta enseñanza. Que está siendo. Dada a conocer. En. Medio de su iglesia. Desde una gran carpa catedral. Desde el lugar. En donde Dios. Estará. Al final. Manifestándose. En medio de su iglesia. Con esas grandes. Maravillas. Y milagros internacionales. Lo cual. Traerá. Como les dije. Hace unos minutos atrás. Sanidades. En. Todos los que estarán. Pasando por allí. Por el. Cuartito de madera. Y. Estará. También. Operando. Esa sanidad. En todos. Los escogidos. De Dios. O sea. Será que al pasar. Por. Aquí dentro del cuartito. Vamos a decir. En esa etapa. De sanidades. De. Gente. Que están entrando. Por una puerta. Y saliendo. En medio. De esa sanidad. Que se estará viendo. A nivel. Mundial. Porque todo eso. Se transmitirá. Eso. Estará. Dando. Testimonio. De la sanidad. Completa. Que tendrá. Que tendrá también. La iglesia novia. Del señor. Todo. Estará ocurriendo. Bajo. Un tiempo. De mucha. Pero que mucha. Necesidad. En medio. De la raza humana. En el mensaje. Preparándonos. Para el cumplimiento. De las profecías. Predicado el 18 de marzo. Del 2012. Aquí en calle. Puerto Rico. Dice. Por lo tanto. Es necesario. Que estemos. Preparados. Para recibirlo. En su venida. En este tiempo final. Para recibirlo. En el cumplimiento. De las profecías. De este tiempo final. Él estará cumpliendo. Más profecías. En este tiempo. Que las que ha cumplido. Durante las edades pasadas. Como cumplió. Como cumplió. Más profecías. En su primera venida. Que las que había sido. Cumplidas. Antes de la primera venida. De Cristo. Durante la dispensación. De la ley. Hay más profecías. De la segunda venida. De Cristo. Que de la primera venida. De Cristo. La primera venida. De Cristo. Tenía muchas especificaciones. Para poder localizar. El lugar. En donde ocurriría. En donde nacería. El Mesías. De que familia vendría. Sería de una joven virgen. Descendiente del rey David. Nacería. Sería de Belén. De Judea. De Belén. Aunque viviera. En otra ciudad. Pero luego. El nacimiento. Sería en Belén. De Judea. Y por consiguiente. Sería un descendiente. Del rey David. Y eso significa. Que sería un príncipe. De la casa de David. También estaban las profecías. De su ministerio. Estaban las profecías. De su muerte. Sepultura. Y resurrección. En esos tres años y medio. De ministerio. Cumplió más profecías. Que antes. De los treinta años. En adelante. O sea. De los treinta. De los treinta. Cumplió más profecías. De treinta años. A treinta y tres años. De edad. Que las que había cumplido. Antes de esa fecha. Cumplió las profecías. De la redención. Para el ser humano. Las profecías. Para la liberación. La liberación de los hijos de Dios. De los hijos e hijas de Dios. Del reino de las tinieblas. Tuvo su entrada triunfal. En Jerusalén. Todo eso era. Profecía. Que tenía que ser cumplida. Ahora. El que Dios cumpla. Profecías. No significa. Que todas las personas. Van a creer. El cumplimiento. De esas profecías. Siempre se levantarán. Los incrédulos. Y también. Los hechos creyentes. O sea. Hechos creyentes. Para combatir. El cumplimiento. De esas profecías. Y blasfemar. En contra. Del cumplimiento. De esas profecías. Y decir. Que eso no es. El cumplimiento. De esas profecías. Siempre. Habrá una lucha. Una batalla. Siempre la hubo. Y siempre la habrá. Ahora. Dependerá. De qué parte. Usted se ponga. Si se pone. De parte. De los que se levantarán. En contra. Usted pierde. La bendición. Que hay. En el cumplimiento. De esas profecías. Si está en contra. Usted pierde. De la bendición. Que hay. En el cumplimiento. De esas profecías. Si está del lado. De los creyentes. Y es usted. Un creyente. En esas profecías. Y en el cumplimiento. De ellas. Usted tendrá. La bendición. Que viene. En esas profecías. Que se están. Que se estarán. Cumpliendo. Y le damos gracias a Dios. Porque nosotros estamos. Del lado. De. La bendición. Porque nosotros creemos. Y estamos parados. Con nuestra fe. Puesta. En el cumplimiento. De esas profecías. Para. Verlas cumplidas. Cumplidas. Y estamos viendo. Que se están cumpliendo. Todas esas profecías. Señalando. El cumplimiento. De su venida. El cumplimiento. Del séptimo sello. En esta fase. Y en esta etapa. En la cual estamos. Ahora. Y nuestra fe. Por consiguiente. Está parada. Está. Está. En la posición. De. Creerlas. O sea. Somos. Los. Creyentes. En. Esas. Profecías. Que fueron. Habladas. Y ahora. Se están cumpliendo. Las que corresponden. A este tiempo. En el cual estamos viviendo. En el mensaje. Ya ha salido el sol. Hay una parte. Que no leímos ayer. En la página 30. Antes de. La parte. Que leímos. Pero quiero colocarla. Para leerlo también. Donde. Él también habla de. Esa parte de león. De la tribu de Judá. Para tenerla aquí. Hablarla de una vez. Y tenerla ya. En este. En esta plática. Colocada también. O sea. Iría. A la línea. Con el de ayer. Mira lo que dice aquí. En la página 30. Noten. Ahora. Si ese espíritu. Que levantó. A Jesús. Se del sepulcro. Mora en ustedes. Potencialmente. Ustedes tienen vida. Dirigida por el espíritu. Para vivificarle la palabra. Para que la creas. Vea que es el espíritu de Dios. Es el espíritu santo. El que está en cada creyente. Por eso debemos siempre. De respetarnos. Los unos. A los otros. Y no ponernos a discutir. Con. Ningún hermano. La cosita se mantiene. Impulsándose hacia arriba. Mientras crece. Noten. En Pentecostés. Sus cuerpos fueron vivificados. Hacia una nueva vida. Fíjense en el grupo de pequeños cobardes. Les estoy reteniendo demasiado tiempo. Fíjense. Acabo de calentarme. Sintiéndome bien. Oh vaya. Noten. Ellos eran cobardes. Noten. Pero ellos tenían lo mecánico. Ven. Pero todos se refrenaban allí. Diciendo. Oh. Les tengo miedo. No temo salir afuera. Y hacer una reclamación. ¿Por qué? Oh. Todos esos grandes obispos. Y cosas allá afuera. Estaba hablando de los que están dentro. En el aposento alto. Allí en el día de Pentecostés. Oh. Tengo miedo de hacerlo. Esos sacerdotes y cosas. Tengo miedo de hacer esa. Tengo miedo de hacer una reclamación. Temeroso de decir. Que creí en él. Vean. Lo que ocasionará. También. En este tiempo final. Esa. Apertura. Porque todo. Está basado. Como fue. Basada. La fe. En. Los creyentes. En la primera venida del Señor. Está basada. En el cumplimiento. De la primera venida. Del hijo del hombre. La primera venida del Señor. O sea. Que ellos estaban. Allí. Temerosos de salir. Y decir. Que creían. En que Jesús. Era el cumplimiento. De ese. Que estaba. Prometido. Venir. Y que lo habían. Lo había profetizado. Profetas del antiguo testamento. O sea. O sea. Ellos. Habían reconocido. Esa profecía cumplida. Vivificada. En. Jesús de Nazaret. Temeroso de decir. Que creía en él. O. Es que no puedo hacer eso. Ven ustedes. Más de repente. Llega a lo dinámico. Sí. Y que hizo ello. No solamente llenó su espíritu interno. Más vivificó su mecánico. Sus cuerpos fueron vivificados. O eso no es lo que ocurrirá en este tiempo final. Eso no es lo que ocurrirá con nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que ocurrirá. Basados en. Esa fe. En el cumplimiento de esa profecía. En el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Es que nuestros cuerpos serán. Vivificados. Serán transformados. Y él dice allí. Ya no eran más cobardes. Salieron. En la cara misma de la gente. Sí señor. Varones judíos. Y vosotros habitáis en Jerusalén. Donde antes que llegara lo dinámico. Ellos solo eran lo mecánico. Varones que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio. Y oíd mis palabras. Esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. Yo soy uno de ellos. Y cada uno de nosotros dirá. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los que creo. En el cumplimiento. De la segunda venida del Señor. Conforme al orden de su venida. De la venida del Hijo del Hombre. Con sus ángeles. Yo soy uno de ellos. Esto es. Y siempre he dicho que. Si esto. No es aquello. Déjenme. Preservar esto. Hasta que venga aquello. Mira eso. Que tremendo. No. Esto es lo que fue dicho. Por el profeta Joel. Y serán el postrero. Los postreros días. Dice Dios. Derramaré de mi espíritu. Sobre toda carne. Ven. Lo dinámico. Entra en lo mecánico. Ya no temían más. Algunos de ustedes. Personas que están temerosas. Que alguna mujer. Se reirá. De ti. Por tener pelo largo. Por dejar de usar maquillaje. Algunos de ustedes. Hombres. Que tienen miedo. Que su organización. Les eche fuera. Cuando bautizaste a tu congregación. En el bautismo escritural. Necesitas encerrarte. En el aposento alto. Y dibujo una piedra angular. Y escribe aposento alto. Necesitas encerrarte. En el aposento alto. Hasta que llegue lo dinámico. Eso es cierto. Los transformó. Eso los vivificó. Les hizo diferente. Desde ese momento en adelante. Era un pueblo transformado. Y así será. En este tiempo final. Será un pueblo transformado. Será un pueblo. Que estremecerá este mundo. En esos 30 o 40 días. Y no le tendremos miedo a nada. Dice. Les vivificó. De una vieja vida. De un cobarde. De ser un cobarde. Aún. El león. De la tribu de Judá. Ellos. Absolutamente. Se enfrentaron. A la martirología. Clavados en cruces. Crucificados. Con la cabeza hacia abajo. Quemados. Echados en la fosa de los leones. No más cobardes. Pero en ninguna manera. La muerte. Tuvo victoria sobre ellos. Lo dinámico. Estaba en lo mecánico. Sí señor. Vivificó. Sus cuerpos mortales. Y él escribe ahí. León. De la tribu. De Judá. Ha sido para mí. Un gran privilegio. Y una bendición. Poder. Enviarle estas palabras. De saludo. Y esta enseñanza. De esta ocasión. De hoy sábado. El 19 de noviembre. De este año. 2022. Consciente. Que es. El ángel. El espíritu santo. En medio de su iglesia. Obrando. En medio. De su pueblo. En este tema. Le colocaremos así. El ángel. Es igual. El espíritu santo. Que Dios te bendiga. Mano Miguel. Que Dios te guarde. Te siga dando. Entendimiento. Sabiduría. Y que sigas. Confirmando. En la fe. Basados en la fe. Del cumplimiento. De las profecías. De este tiempo final. A todos los ministros. A todas las congregaciones. A todo el pueblo de Dios. En toda la faz de la tierra. Que Dios te siga dando. Mucha salud. Y. Que Dios también. Sea así. Con todos los ministros. Y con todos los hermanos. En todas. Las congregaciones. Que les dé mucha sabiduría. Mucho entendimiento. Y mucha salud. Y Dios. Nos permita a todos. Estar sanos. Y fuertes. Hasta el día. De nuestra. Adopción. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Continúen pasando. Un día. Lleno. De grandes bendiciones. De parte. De nuestro Padre Celestial. Y el día de mañana. Estaremos. Ya. A las 10 de la mañana. En. La actividad de domingo. En la cual. Esperamos. Que Dios. Como siempre. Nos bendiga. Y nos hable. El entendimiento. Las escrituras. Para. Comprender. Todo lo que Dios. Está haciendo. En este tiempo. Final. Y le damos gracias. A nuestro Padre Celestial. Que nos haya enviado. A su ángel mensajero. En este tiempo. Nuestro apreciado. Hermano y amigo. William. Soto. Santiago. Dios les bendiga. Y Dios les guarde. A todos.